donde vamos mami? vamos para el platanal hoy el platanal vamos para el platanal a probar eso vamos que vas a comer? de aperitivo no se porque es una amíbala no sabes yo nunca había un platanal yo creo que podemos pedir queso frito y bacalaadito o escapurria otra que están bien buenas y vaya bien que me muera Lucas que tu quieres? 2 años después doctor que? que pedimos? escapurrito de que? de yuca de yuca y por que no de plátano? y por que no de plátano? yo no lo sé de yuca pero de yuca son buenas a mi me gustan más de plátano eh? mami esta es la madre no eso es mio espérame este vaso en caña dale mira déjame decirte que que no esta la carne no el precio de tu abuelo donde esta la carne yo quiero montar un negocio cuanto vas a? te decidiste que vas a poder comer un salmich de que? no mami que pediste? un salmich de pernil de pernil? a ver ya que fueron lo mismo verdad? pero lo mismo que pediste o que pediste? una pezca pa que? una pezca pa con paparrita si si pruébalo mami que son? acapurra esta buena esta buena esta buena esa salsa pica? esa? si me pico a mi que? pica mami pica mami pica mami pica mami pica mami esta rico papá mami cuanto le das a la escapulla? de 1 a 10 esta buena 9 no esta mal cuantos le das? yo creo que a mi le dio bien 9 mira no esta que tu sabes esa es de ella de ella mira papá de pité de pité pero eso es papá eso no sirve eso no sirve de pité de pité eso no sirve de pité de pité de pité de pité esta buena mami esta buena pero a una no no quiero no se ni como a comerlo asi esta buena esta buena hasta abajo esta buena esta buena esta buena pero el plátano es muy seco y a ti mami? esta buena y a ti mami te gusto? es evidente y a ti luca te gusto? me gusto pero mami vuelves o no vuelves? no me es facil no el precio esta bueno la comida seca encuentro que sirve bastante mucha comida y tambien eso es muy bueno mucha comida pero por lo menos el sándwich de plátano estaba bien seco no he probado el mofongo este estaba seco así que mami le das un que? sinceramente fuera de allá? un 5 un 5 un 7 mami es un poquito hostil verdad? si un 7 un 7 bueno salimos del plátano los precios para mi no son tan caros los precios están buenos pero yo me comí un sándwich de bistec mano le doy un 5 un 6 de verdad porque bueno yo le dije al mesero mano me puede estar algo para mojar esto porque estaba demasiado seco bro si si pero lo que lo que no te sé fue que no como que no le echan mucho mayo quechú ni quechú ni nada ni mayonesa aunque sea bueno en mi hora de pernil y tiene ensalada y todo que tu sabes que de por si la ensalada es más no se le da como más moisture ajá pero estaba seco y es que el plátano el plátano es como que demasiado plátano y como es frito sabes yo si quisiera volver porque a mí me gusta el mofongo y todo eso pero cuando vuelva voy a poner una sopita de plátano tengo un negocio que hay que descubrir un nuevo nuevo vamos a hacer un nuevo ok pero no lo voy a decir el nombre porque imagínate yo no puedo seguir dando mis pistas nuevas pero mano mi experiencia del 1 al 10 yo le doy un 6 y me inclino casi al 5 porque es que me comí el bistec solo y el bistec estaba bueno el pernil mío también estaba de buen sabor estaba bueno y blandito pero ha hecho demasiado seco el tostón estaba demasiado seco y de hecho había parte del tostón que estaban como media cruda media cruda sí el mío también vi gente pidiendo mofongo y se veía bien se veía blandito y se veía bien así que visítelo algo más no 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 la piña clara estaba bien buena ah sí eso estaba riquísimo y las alcapuritas les te digo las alcapuritas de appetizer yo creo que eso es lo mejor que yo comí y mano estaban bien buenas si me daban un plato lleno de ellas la comida cacho sí sí así que conclusión vuelvo a probar otra cosa pero no coman sándwiches las imágenes no ¡Suscríbete!